Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este live me pilló fuera de casa porque tuve un compromiso con un amigo que perdió a su mamita, así que quise estar con él. Gracias por unirse. Saludo a Pedro Vera Medel, a Hernán Fox, a las personas que se están uniendo. Les cuento que este live de hoy va a ser por Mariela Murillo, una gran consteladora, enfermera de profesión, a la cual admiro mucho. Ella acompaña a mujeres en sus caminos de ser la heroína de sus vidas. Y bueno, voy a esperar que se conecte. ¡Nicanol Bravo! ¡Qué hermoso! Diseñador maravilloso de alta costura que me vistió para la gala del Festival de Viña cuando yo estaba embarazada. Te amo, amigo, tanto tiempo. ¿Cómo están tus perritos? Tanto tiempo que no nos vemos. Bueno, y estamos aquí para poder contarles de Mamás Extraordinarias el evento de mujeres con hijos que vivimos el sábado, que fue un evento empoderador, un evento de reflexión, un evento de compañía increíble y que fue el puntapié inicial para comenzar nuestra tribu en nuestro programa de acompañamiento en el cual queremos aprender juntas, queremos entregar herramientas claras y concretas para las mujeres para que podamos mejorar nuestra vida, acercarnos a nuestro bienestar, plantearnos cómo queremos vivir, cómo queremos reorganizar nuestros tiempos, cómo queremos vivir nuestra sexualidad, cómo queremos vivir nuestra vida de pareja, el amor propio, el autocuidado, el sufrimiento de la soledad, de la angustia y sanar las heridas de la infancia. Nosotros estamos convencidos que no podemos mirar adelante si no hemos mirado atrás y es por eso que tenemos un equipo de expertas que es maravilloso y que nos acompaña. En este viaje estaremos un año juntas. Voy a anclar el sitio para que puedan ir a ver de qué se trata esto. Estaremos un año juntas viviendo conversatorios, cursos, talleres y desafíos concretos. Eso es lo más bonito también. Cuando entregamos herramientas, ahí está, tribu primerizas.cl. Cuando nos entregan herramientas muchas veces no sabemos después cómo seguirlas, cómo llevarlas a cabo. Y nosotros hemos generado esta metodología en la cual podemos ir haciendo seguimiento a las cosas que aprendemos, podemos acompañarnos, podemos resolver dudas, tenemos un chat exclusivo, único, en el cual estamos todas y en el cual podemos acceder a los consejos, a la compañía, a la reflexión, al espejo en la otra mujer. Yo les invito a todas a ingresar a tribu primerizas.cl. Este sitio web es donde está toda la información de nuestro programa de acompañamiento a mamás, a mujeres con hijos, que la maternidad no es lo único que las determina, que la maternidad quizás cambió sus vidas. Y es lo más hermoso que les ha podido ocurrir, pero también por otra parte lo más desafiante. Y queremos empoderarnos juntas, queremos reflexionar juntas, queremos... Hola querida Fran, saludos, manualidades.patif. Qué lindo, qué enriquecedor, dice Mireia Fitch. Qué rico que te guste. El sábado vimos un evento extraordinario. La verdad es que reflexionamos sobre la gestión de las emociones, sobre el momento presente, sobre cómo a veces la familia, en la familia, en la gente más cercana, no encontramos lo que necesitamos. Cómo poder generar redes de apoyo satisfactorias y seguras, sanas. Todas esas cosas conversamos juntas y nos vamos empoderando con la guía de expertas que de alguna manera han validado sus experiencias con conocimiento y que lo pueden traspasar. Mire, tengo una mecha para que fuera peluquería. ¿Por qué me fui a hacer las canas? Así que las quiero invitar. Que el color, María Raquel, se unió. Hola, Marce Venegas Pinto. ¿Cómo estás? Pauli del Pino, Rodolfo Arias. A todas quienes se están uniendo. Janet Parra, Carlita González. Les quiero decir que esto se hace con mucho amor. Que somos un grupo de mujeres que nos unimos desde el absoluto propósito de poder empoderar a otras mujeres, de acompañarnos, de apoyarnos, de generar un espacio libre de juicio y crítica. Bruno Enreditas. Hola. ¿Cómo estás? Te mando un beso. Carmen Gloria 1972. María Breni. Vamos a ver si se une Marila Murillo. Y si no, las quiero dejar a todas invitadas que puedan revisar la página de www.tribuprimerizas.cl El evento Mamás Extraordinarias ya aconteció. El sábado fue un encuentro maravilloso donde pudimos vivir una experiencia inmersiva y como un resumen de todo lo que hacemos en la tribu. Habían varias de nuestras expertas. Éramos más de 30 mujeres, 40 mujeres. Lo hicimos online, lo hicimos presencial. Y la verdad es que quedamos con una sensación muy bonita, muy satisfactoria de que lo que hacemos tiene un valor para otras mujeres. Y también nos lo dijeron. Y por eso estamos comenzando una nueva generación, un nuevo programa de acompañamiento. Estamos un año juntas, vivimos seis meses intensivos de talleres, de conversatorios, de desafíos. Y estamos un año juntas haciendo ese seguimiento, ese acompañamiento y esa tribu que es tan importante a la hora de criar y a la hora de querer vivir la vida que soñamos. Buscar, encontrar ese camino para crear la vida que queremos juntas. Nosotros estamos convencidas y estamos también en los números, en las cifras, que la soledad es una de las mayores fragilidades que podemos vivir. Fran, ya viene Mariela, me dice Primerizas Chile. Danitza Roa, que está ahí desde Primerizas, desde nuestro canal de Primerizas, donde tenemos toda la información de la tribu. Ya viene, ya viene, ya viene, dice. Vamos a tener que decirle la próxima vez a la Mari que... Mira, yo tuve que pararme en la mitad de la calle para que podamos tener esta conversación. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más cortito posible. 10, 15 minutos que podamos hablar con ella. Ahí está. Y que puedan, dice, agregar como moderador. No. Me tenís que pedir... Me tienes que pedir... Te salude de vista. Ahora me tienes que pedir... ¿Cómo se dice? Estar en el vivo conmigo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice ahí? Ver solicitud. Fantástico. Transmitir. Qué maravilloso poder tenerte esta noche para que me ayudes a poder transmitir lo que fue el evento Mamás Extraordinarias y lo que se viene en esta tribu 20, 24. Mariela, bienvenida. Al fin. Al fin. ¿Cierto? Sí. No es casualidad. Así que pido las disculpas a la demora y tiene absolutamente conexión con lo que yo creo que vamos a hablar hoy día. Así que... Nada. Ahora ya estamos. Démosle. Oye, qué bueno. Tiene conexión con la maternidad, ¿no? Sí. Hay una apoderada del colegio que a pesar de que no somos amigas cercanas, falleció su mamá el día domingo. Y nos toca. Sí. Qué pena. Yo ahora vengo de un... De un... De un... De un velatorio también, Mari. De la mamá de un amigo. Y... Y lo... Bueno, lo más... Quizá... Automático es cancelar esto, pero... Pero también... Yo siento que siempre se puede aprender de estas instancias. Gracias por tu... Por tu tiempo. Y hagámosla cortita para que podamos seguir emocionándonos y seguir conectándonos con lo que nos pasa. Sí. Y también entreguémosle a quienes están conectados con nosotros... Sí. Esta... Esta sabiduría que también nos entrega vivir estas... Estas tristezas. Sí, porque pareciera que a veces somos tan... Como que uno tiene todo claro o todo resuelto. Y justamente la invitación es a eso. De hecho, justamente, más que emocionada por lo que le pasó, fue justamente que le estaba mandando un mensaje porque me decía, a ti te pasó lo mismo. Es como, cuéntame tu experiencia, y al fin y al cabo, lo que ella más me decía es como, no sabía que me iba a doler tanto. Entonces, ¿cuántas veces? Quizás alguien que pierda a la mamá, en este caso, o pierde, digo yo, entre comillas, o se encuentra con algún conflicto con el tema de la maternidad, no sabe quién recurrir porque... Tampoco sabe cómo pedir ayuda, pero también nos atreve por el juicio. Y yo dije, le voy a preguntar cómo está. A pesar que uno puede decir, pero qué es ubicada, como le voy a preguntar cómo está la mamá, cómo está y después de que fallece tu mamá. Y pudo abrirse un rato y me decir, ¿sabes qué? No sabía que era tan duro, no sabía que era tan difícil. Parecía que son varios duelos juntos. Entonces, claro, también me demoré entre que estaba buscando el cable, fue como contarle un poco mi experiencia, no para darle una receta, sino que también para que ella se permitiera vivir el duelo a su estilo, a su forma, y que obviamente tenía las puertas abiertas para poder pedir ayuda. O sea, llorar un rato, que es algo que habitualmente no nos permitimos, o sea, esto nos permitió, o sea, como ven aquí a ver cómo está llorando, cómo está emocionada, y es como... ¿Qué manera de evitar que el otro sienta? Somos expertas en eso, es como, en vez de decir, cuando alguien está llorando, es como silencio, escuchar, acompañar, es como no llores, nos incomoda porque nos conecta con nuestro dolor. Así que todo es perfecto, por eso te dije, todo es perfecto. Todo es perfecto, te quiero mucho, gracias por eso, porque ¿sabes lo que pasa, Mari? Que muchas veces con lo que hacemos con Primeriza, y lo que tú también haces, que nos empeñamos en generar cursos, talleres, un programa, acompañamiento, durar seis meses, descuentos, convenios, y hacemos conversatorios, y hacemos desafíos, y de repente te doy cuenta que es tanto más sencillo, es mirarnos, es poder escucharnos, es que muchas veces no encontramos el apoyo en las personas más cercanas, porque hay juicio, porque hay, uno asume cosas, porque hay experiencias detrás que uno arrastra, porque hay sudores o sensaciones de incomodidad que ya están alojadas, entonces, chuta, hoy día siento yo que nos dais una gran lección de que justamente vivir la vida acompañada es súper potente, no es menor lo que estamos haciendo, de generar una tribu. Sí, yo creo que ninguna de las dos lo dimensionamos, porque uno dice, voy a generar esto, voy a generar ayuda, ayuda educativa, ayuda, no sé, con algunos recursos, efectivamente con las expertas, pero el día sábado, por lo menos las que estuvimos ahí, no sé si hay alguna acá que esté conectada, pero que haya participado el día sábado, se dio cuenta que va mucho más allá, va mucho más allá de hacer un ejercicio, va mucho más allá de un globo, va mucho más allá del cuantel exquisito que nos tenías, va mucho más allá, y que tiene que ver justamente con llegar a un espacio íntimo, donde somos capaces de ser quienes somos, de expresarnos, de sentir, y es como, no está armado, no está prearmado como tantos cursos, con todo el respeto, pero como tantos cursos súper armados, donde efectivamente veo cuando te contesto, donde hay ciertos días donde en cierto horario te voy a responder, cómo estás, quizás mentorías o estos talleres, y aquí, tanto tú como yo, es como, tampoco estamos 24-7, pero estamos ahí, ¿por qué? Porque también nos ha pasado, un viernes en la noche, alguien que le baja algo, o un sábado que está media perdida, y es como, oye, ¿sabes que hay alguien acá? Sí, hay alguien acá, hay alguien dispuesto a escucharte. ¡Uy, qué potente! ¡Qué potente lo que es! Entonces son esos momentos donde a la vez, como nos cuesta pedir ayuda, cuando aparece este pequeño gesto de decir, ¿sabes qué? Auxilio, o ¿sabes qué? Ella parece que necesita, o sea, de hecho, es más, no sé por qué le escribí sabiendo que iba a entrar en la ley, pero algo me dijo, ¿sabes qué? Mándale un mensaje, pregúntale cómo está. Y fue súper loco, igual que hace un rato también, nada que ver, andaba mirando un sofá, y algo me decía, yo decía, ¿para qué querés otro sofá? No, pero es que voy a ir a mirar un sofá, allá hay una chica que está vendiendo un sofá, también a poder ir al colegio, y tú dices, tú dices, no es casualidad, o sea, todo lo que se nos presenta, tiene un objetivo. Fui a ver el famoso sofá, llego allá, y digo, en realidad este sofá es muy grande, no me queda bien, pero lo primero que me llamó la atención es ella, que estaba sin cabello, y que estaba con un gorro. No le dije absolutamente nada, sino que la saludé, conversé, estamos hablando del sofá, y no sé, algo salió en la conversación con mi perfil o algo, entonces me dijo, ¿tú haces constelaciones? Sí, entonces me dice, y se saca el gorro, así, súper así, y me dice, yo tengo cáncer, y quédela, porque tú decís, ¿qué le contesto acá? Entonces, sale otra parte nuestra, que yo creo que también es la que conecto mucho contigo, que es, bueno, aquí estoy, y digo, ¿qué necesitas? Entonces me dijo, me gustaría constelarlo, pero no sé si constelar la enfermedad, no sé si vamos a hablar de constelaciones acá, pero bueno, salió el tema. El punto es, nos encontramos con las personas, y llegamos a esos espacios donde hay que llegar nomás, y era necesario. Sí, así que, bienvenido, sí, sí, así que, permítanme hoy de estar emocionada. No, Mari, o sea, quiero decir que para nosotras eres tan valiosa, tu aporte es tan significativo, y muchas veces no por tus carreras, por tus calazones, por tus títulos, por tus diplomas, por quién eres, puta, yo siempre, siempre te he dicho a ti, y siempre te recomiendo, y siempre te he dicho que necesito que me gusta mucho, que seas parte de mi equipo, porque siento que vibramos en la misma sintonía. Nos conocemos tan poco, pero yo estoy segura, tan segura de que... Sí, absolutamente, y es esa cosa de sentir que no hay nada, como decís tú, programado, maqueteado, aquí nos hemos contado las cosas más increíbles también, yo cuando en el evento digo, y ojalá que todo esto quede acá, nada se sepa, después en los portales de Parándola, y efectivamente, contamos cosas, y lloramos, y no pasa nada, ¿cachai? Nadie está diciendo, hoy está Gaia, hoy está... Todo lo que se dice, y todas las que estamos ahí, sentimos que es por algo superior, y realmente nos llevamos a algo superior. Y eso yo creo que es algo que conectamos sin duda las dos, de hecho, más, yo te dije, gracias por rescatarme, porque estaba un poco perdida en el trabajo de volver a conectar, pero es algo tal cual, como dices tú, que no está prearmado, o sea, creo que sí, hay un producto, y es como me dice una de mis profes, hay un producto que puede uno ofrecer, y efectivamente por eso llego al otro, es más, yo puedo decir que puedo llegar a través de las constelaciones, a través del péndulo, pero en realidad va algo más conmigo, que me acompaña, que al fin y al cabo llegáis a la casa de alguien, a ver un sofá, y al fin y al cabo la termino agendando para que le regale una sesión para el fin de semana, ¿sí? Son momentos que... los instantes santos que hice un curso milagro. Entonces que yo creo que va mucho más allá, como lo comentas tú, y eso, sin duda creo que Primeriza llega a ese lugar, llega a ese lugar, a esos corazones, a ese espacio que va mucho más allá de proveerte de un producto, o sea, fantástico, todos los regalos que van a hacer son fantásticos, pero ¿sabéis qué? Tener el espacio que en algún minuto uno lo ha leído, estoy complicada con esto, estoy chata con mi suegra, ¿sabéis que este cabrón chico me pasa tal cosa? O ¿sabéis que con mi marido? Son cosas que uno no comenta, porque a veces también te se las cuentas a las amigas, y ojo, las amigas tampoco tienen los recursos necesarios para poder guiarnos de un lugar terapéutico y un lugar desde el amor, y lo otro es que hay tantas cosas en las redes, ¿para qué andamos con cuestiones? Y uno dice, ¿qué me hago ahora? ¡No, atroz! ¿De dónde leo? ¿En qué la cagué? ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué crema me he hecho ahora? ¿Cómo asado? ¿Qué crema me he hecho ahora para esto? Tenís tanta razón, Isai, lo que pasa también con una tribu, como lo que nos pasó en el evento de más extraordinaria, es que fue maravilloso, que hay como una carta en blanco, ¿cachai? O sea, nos miramos a los ojos, no tenemos idea de dónde venimos, dónde vamos, y si vamos a hablar de pareja, vamos a hablar desde una objetividad absoluta, ¿cachai? O sea, no va a haber ni una... nada puesto arriba de la mesa que uno no quiera poner, o sea, ahí tú llegas y tú dices, esto es lo que me pasa, esto es lo que necesito, para acá quiero ir, y nadie te va a decir, oye, que, claro, tú siempre con lo mismo, tú... No hay juicio, no hay juicio. Si te fijas, de todo lo que compartieron el día sábado, que ahí quedó, no hubo juicio de nada. Cero, cero. Es que tendrías que hacerlo así, no hay nadie que haya dicho, así no se hace, tenés que hacerlo así, porque también podría ser esa la mirada, de dar instrucciones de cómo ser mamá. Ah, claro. La huicha, no va por ahí. No es dar la receta, es perfecto que tú llegues a tu propia, quizás, respuesta, que recibas la contención, el apoyo, la guía, pero eso es lo que mencionas tú, es clave, es como, no hubo juicio, de cómo lo haces, ¿sabes qué? En algún minuto hoy día yo no quiero nada, y ¿sabes qué? Nadie lo enjuicia, es más, tú eres la primera en decir, en realidad, yo también, y no hay espacio para decir eso, ¿sabes qué hoy día me tienen hasta acá? Claro. Una conversación con mi papá que fue súper potente, porque él hablaba de la autosuficiencia que tenemos las mujeres, las mujeres son semillas, me decía, son absolutamente autosuficientes, no necesitan a nadie, salen adelante, como sea, y no, digamos, no generan su vida a través de la dependencia, porque hoy día una mujer es absolutamente autónoma, y yo como que entré que, como que, ay, no sé, ¿qué es lo que me está diciendo? No sé si me acomodo, no me acomodo. ¿Lo sentiste? Y de repente digo, es que, cuando te escucho hablar, es que es justamente eso, es que encontremos nuestro poder, que somos efectivamente autosuficientes, y que nos potenciemos para encontrar, reencontrar esa virtud, reaprender esa posibilidad de decir, ¿cómo? ¿Cómo me tomo? ¿Cómo yo encuentro esa fortaleza, esa herramienta? Lo que decís tú es como proveer, promover un autoconocimiento, promover, el hacernos las preguntas, el permitirnos sentir, como que no es una fórmula mágica, ¿no? No es que yo diga, oye, mira, cuando hablamos, ¿cierto? Los doce dolores de la maternidad, es un poco el planteamiento que nos hacemos con Primeriza decir, ¿sabéis que todas pasamos por las mismas cosas? ¿Tenemos un común o no? Pero también tú podés traer otra cosa a la mesa, y lo vamos hablando, y lo vamos a sacar, y está relacionado quizás con tus heridas de la infancia, o quizás está relacionado con tu falta de amor propio, o quizás está relacionado con el lado masculino, cómo está en tu vida o no. O sea, siento que es como eso, es poner arriba de la mesa todas esas posibilidades de ir haciendo cada una su sopa más rica para este día calentito, y ir juntas viendo, ir juntas tomando decisiones, en la tribu de la generación pasada, hay mujeres que tomaron grandes decisiones, y es súper bonito, y nadie dice, oye, chuta, la cagaste, oye... No, es súper bonito porque se entiende que generas, y tomas esas decisiones desde un lugar mejor. Desde un lugar mejor. Yo lo iba aprendiendo en uno de los tantos cursos que estoy haciendo, imagínate, estoy haciendo un diplomado de parapsicología. Y es, busca lo que es certero para ti. No lo que es bueno o malo, ojo, no lo que es positivo o negativo, busca lo que es certero en este minuto, es como, ¿cuál es la mejor decisión en este momento? Y creo que eso es clave. Eso es clave también el apoyo que tú le has dado, y entre todas, porque además, tampoco hemos compartido mucho tiempo entre todas, pero se genera una energía que cuando nos vemos, es como que, oye, amiga de todo el día, no te había visto. Y somos capaces de conectar, o sea, por ejemplo, la van, alguien me puede mandar un video, y todas, mandándole un video donde estuviéramos, no estás sola. Y creo que hay algo súper clave en lo que tú mencionas, que es, sí, somos autosuficientes, porque efectivamente la idea no es que dependamos de otro, y lo hemos hecho siempre, pero hay veces creo que el otro me tiene que proveer, que el otro me tiene que dar la estabilidad, y también sacarnos esos como ideas o pensamientos que traemos de carga ancestral es importante, pero sí es necesario conectar con otro. O sea, yo ayer le decía a un grupo de mujeres con la que trabajamos una semana, que es el reto 5x5 que le diría de la infancia, es las sanaciones en colectivo. Entonces, después de 5 días a puro WhatsApp, nos encontramos ayer, 6, 7 mujeres, y era como que nos hubiésemos visto toda la vida, y agradecidas de la tribu, agradecidas del espacio, de compartir, de me pasó esto, me encontré con lo otro, hoy me di cuenta de mi ego, me di cuenta de lo otro, y ese espacio es, y ese espacio es absolutamente impagable, y uno se sana con otra, yo ya lo tengo recontra comprobado, reconversido, que no es, yo me preocupo de mí, y me da lo mismo el resto, no, estamos todas conectadas. María, que te juro que también, es colectivo, eso es súper, no sé si estará comprobado científicamente, no tengo idea, voy a buscar en la inteligencia artificial, voy a buscar en todos los libros, porque efectivamente, yo siento que la sanación, no puede ser en soledad, o sea, la sanación, pongámoslo así, es muchísimo más rápida, poderosa, contagiosa, cuando es, cuando estamos juntas, cuando son, piensa, piensa, piensa alguien que va a un recital, que a mí me encantan, o de alguien que a ti te gusta, o piensa en un estadio, más allá que tú no quieras gritar, o que no quieras cantar, o que eras más tímida, o sea, mi hijo se transforma cuando va al estadio, y yo puedo decir, pero si este niño, pues callado, tranquilo, entonces, el colectivo, sí, el campo cuántico, es maravilloso, entonces, incluso es más, aunque hayan 10 en el curso, o 20 en el curso, o 15 en un taller, y trabajan 10, las otras 5, les llega de rebote, si yo siempre les digo, oye, trabajé en toda, porque al fin y al cabo, estamos haciendo la pega, por la que no llegó, por la que no entró, entonces, hay un trabajo que es colectivo, que quizás, no lo evidenciamos, porque no vemos la energía, pero que sí está comprobado, de hecho, una de las frases de un curso milagro, que es algo que también, me ha servido para acompañarme, en el último tiempo, dice, al cielo, uno no entra solo, guau, al cielo, uno no entra solo, entonces, de hecho, una de las cosas, que se postula, o que al fin y al cabo, que se hace, es, estar acompañando a otros, es parte de, porque es fácil, perdernos en el camino, es fácil, perdernos en la maternidad, es fácil, desconectarnos, no, es fácil que yo me quede, emocionada, o conectada, con esta experiencia, chuta, aquí otra mujer, quizás no está en la misma situación, que a lo mejor, mamá está enferma, quizás que está, recién siendo mamá, y a lo mejor, tiene a la mamá, con algún tema, o sea, a más de alguien, le debe servir, que yo le cuente esta experiencia, quizás hay otra que no, y no sé, qué larga, yo no tengo nada que ver, pero eso también tiene que ver, con no querer mirar, no querer conectar, y está perfecto, pero a más de alguien, le llega esa información, entonces cuando yo me lo guardo, y me la sufro sola, y no lo comparto, esto también le llega al resto, y si yo tomo conciencia, hay otra que puede decir, oye, a ella también le pasa lo mismo, entonces no es tan dramático, no es tan terrible, o sea, es que la otra pudo, yo también puedo, se genera esa silencia. Absolutamente, y esto me da pie, para decirle a las personas, que están escuchando, que se llama Primerizas, esta organización, pero porque siempre, todo es por primera vez, hay mujeres que tienen hijos adolescentes, hay mujeres que están viviendo, el duelo de que los hijos se fueron, de que están estudiando en la universidad, hay mujeres que están, recién empezando una relación incipiente, que no saben si quieren ser mamá, hay mujeres que, han tratado de ser mamá, y no han podido, pero esa, la relación con la maternidad, existe siempre, porque somos seres, maternales, desde el día en que nacemos, y eso no tiene que ver, con nuestra realidad, de la maternidad, y hay mujeres que tienen bebé, y hay mujeres que tienen, que se acaban de separar, entonces, o que tienen una crisis vital, que tiene que ver con el trabajo, acá abordamos todos esos temas, y es súper importante, que sepan, que estamos todas, en distintas etapas, y eso también, y en todas las etapas, somos Primerizas, en todas las etapas, las estamos viviendo por primera vez, cuando tu hijo tiene uno, es distinto, cuando tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, es distinto, cuando llega el segundo, es distinto, cuando son grandes, siempre estamos viviendo todo por primera vez, y ojalá, sepamos siempre vivirlo también, como si fuera la primera vez, porque si no, perdemos la capacidad de asombro, perdemos las ganas de mirarnos adentro, perdemos las ganas de crecer, de aprender, porque si lo supiéramos todo, entonces, o sea, nunca, lo sabemos todo, entonces, seguimos nomás, y yo creo que nunca, nunca se termina de aprender, y nunca se termina esa posibilidad de, ser más feliz, de buscar mejor tu bienestar, o de reevaluarte, porque a veces uno también cambia, y de repente no te acomodan cosas que te acomodan antes, y no pasa nada, está muy bien, pero saberlo, saberlo, y enfrentarlo, y abordarlo. Sí, alguien mencionaba hace un rato, estaba buscando la frase, que era como, el aquí y el ahora, y primeriza de alguna forma, yo creo que, sin querer, queriendo, es como, claro, es como, ya, ok, yo aprendí un modelo de ser mamá, aprendí un modelo que viene por mi abuela, por mi mamá, pero también puedo ser primeriza, y tener dos hijos, tres hijos, cortar, y volver a hacerlo distinto, así que yo creo que también, como dices tú, me invita a una propuesta nueva, no necesito poner play, y repetir lo mismo que hizo mamá, sino que lo puedo hacer distinto, y eso me hace hacerlo por primera vez, eso será una primeriza, yo creo que no solamente que es primera guagua, sino que es, ¿cómo lo vivo esto? Chuta, ¿sabes que mi mamá siempre se descompensaba, se enojaba, y se mandaba a cambiar? O siempre se enojaba y nos pegaba, ok, chuta, me he visto en lo mismo, ok, ¿cómo lo puedo hacer distinto? Ok, buscaría a las expertas aquí que me guíen y todo, pero, ¿lo puedo hacer por primera vez distinto? Y eso estar aquí y ahora, eso estar en el presente, tal cual, creo que primeriza es estar presente, ser una mamá presente, presente, no con la historia anterior, no con el guión de vida, no con lo que me contaron, no como me dijeron, porque uno siempre cree, y eso lo vimos al sábado, que uno lo hace distinto a la mamá, y lo hace mejor, y desde ahí uno cacha que no, que uno repite copy-paste, ya sea repitiéndolo igual, o haciéndolo opuesto, pero siempre como en esta, o sea, siempre está incondicionado por eso, pero condicionado, entonces uno cree que es libre y la huincha, así lo hago yo, no, en realidad, así lo hacía mi mamá, y yo no me doy cuenta, y no soy consciente, y ok, otras me lo muestran, o en realidad, no soy libre en la decisión de ser mamá, me doy cuenta que estoy copiando y pegando, yo muchas veces me pillo, y es más, un ejercicio que no hace, soy igual a mi mamá, salió mi voz, claro, y digo, sale mi voz, y digo, soy igual a mi mamá, maldición, entonces digo ya, ok, no pasa nada, no entre en pánico, respiro donde bote, regresa al presente, pero le digo, ok, mamá, esto es tuyo, lo mío es mío, no necesito repetir tu historia, la agradezco, la honro, y todo lo que habitualmente hacemos con el trabajo con mamá, porque es parte de la maternidad, o sea, ser primeriza y ser mamá, es ir a mirar a esa madre, po, exacto, exacto, y tal como siempre hemos dicho, si no lo has resuelto antes, te lo van a venir a mostrar, y la vida te lo van a venir a mostrar, si no son los hijos, en colores, en colores, así que, la pareja y los hijos, y el que se cruce por delante, me viene a mostrar algo, exactamente, el budismo dice, que los problemas son la mayor luz, la mayor fuente de información, de decir, si algo no te gusta, es porque se puede hacer diferente, o es porque te está viniendo a mostrar, que si tú no lo quieres que sea así, tú lo puedes hacer de otra manera, entonces, es súper potente, el sentir que uno tiene esa capacidad, de crear la vida que quiere, de manejar las cosas, porque también, mucho se habla de la ley de atracción, y cosas súper abstractas, del decretar y todo, pero yo siento que la manera más concreta de decirlo, es que si hay algo que no te gusta como es, tú puedes analizarlo, verlo, escribirlo, modificarlo, y replantearlo, y que la segunda vez no sea igual, y va a ser más o menos igual, y la tercera va a ser más o menos distinto, y hasta que tú puedes ir encaminando las cosas, del aprendizaje, dice Valadecino. Mari, gracias por unirte, en vista de las circunstancias. Gracias a ti, y a todas las que se conectaron. a ti, fue un momento súper luminoso, te lo agradezco, te quiero mucho, les vamos a dejar este live, en Primeriza, en tu insta, y en el mío, para que puedan conocer más, lo que hacemos en Primeriza, es un privilegio contar contigo, Mari, y nada, pues esto es solo el comienzo, es un nuevo comienzo, que ya llevamos varios comienzos en esta vida. Gracias a ti, y a todas también, y si les genera duda o inquietud, escriba igual, escriba, o sea, no se limite, porque la mente habitualmente nos dice eso, es como, no, esto no es para ti, no, esto no es tu tema, probablemente si digo acá, es porque sí es, y va a encontrar un espacio, donde realmente, se va a sentir contenida, que es lo que muchas veces, andamos buscando afuera, y que no lo vamos a encontrar a veces, pero en este espacio, sí. Gracias Mariela. Abrazos, besos, heroína, heroína de mi vida. Besos, chao. Me escapo sola a caminar, tú vas conmigo y nada más me da, muy llena de emoción.